Hola amigos, son las 9 y 48 minutos de la noche del 20 de julio de 2023. Estamos a jueves y como ya sabéis, todos los que seguís en este canal, estamos contando en estos vídeos todo lo que comemos en esta semana de competición. Vamos a correr el domingo la vuelta al Pico Cerler. Y bueno, mañana nos vamos a las 6 de la mañana. Ya tenemos el coche cargado con todo, con todo. Solo falta cargar la comida que la tenemos toda metida en el Tupperware, este enorme, y en la nevera. Así que mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, nos levantamos y enseguida cargamos el coche con la comida. Todo lo demás está cargado ya y a las 6 salimos de allí. Y ahora os voy a enseñar lo que vamos a cenar esta noche. Lo que vamos a cenar esta noche, que no es otra cosa que lo que más o menos lo que desearemos siempre, porque yo la semana de competición como lo mismo que como todas las semanas de entrenamiento. Solo el sábado y el viernes y el sábado cargo un poquito. Voy a apagar la radio, voy a apagar la radio. Estaba sonando la unión, estaba sonando la unión. Un programa que oigo todos los días, de 9 a 10. Tendido Pop, presentado por Alex Elfa, un disc jockey, un poco de discotecas, era también de estos, como se llamaba, relaciones públicas, de la época de la Ruta Destroy, Alex Elfa. Bueno, está haciendo el programa este en mi emisora de radio favorita, Blue 80, Blue 80, que escucharemos mañana, cuando nos vayamos. Para verás que a las 6 de la mañana enchufaremos la radio a ver qué canción suena, a las 6 de la mañana, a ver qué canción suena en Blue 80. Ya veremos, ya veremos. Bueno, dicho esto, estaban haciendo hoy un programa especial de La Unión, de La Unión, a ver qué canción está sonando. Más y más, estaban sonando más y más. Bueno, todos los jueves hacen un especial de un grupo de música español. Qué historia, eh. En fin, ya sabemos lo que estábamos escuchando. Ahora vamos a lo que vamos a comer, a lo que vamos a comer. Como os decía, yo hago siempre la misma comida, no hago esto de la dieta escandinava, esto de comer proteínas a principios de semana, y luego a final de semana de competición, borrarte hidratos de carbono, esto de la dieta disociada, que se llama también. Bueno, este tipo de dietas que te cambian mucho la alimentación, la semana de competición, de lo que es la alimentación normal que llevas durante los entrenamientos. Yo esto no lo hago. Yo, a mí me gusta. O sea, si una cosa me funciona siempre, si la semana pasada fuimos a correr ahí a la Serra Mariolo, el sábado, hicimos los kilómetros estos que hicimos aquí, el entrenamiento este de 24 kilómetros, que estuvimos fuertes, tuvimos energía en las piernas, estábamos de categoría, con la misma comida de siempre, pues yo lo mismo hago para el domingo. O sea, yo no voy a cambiar. Yo, si estoy siempre bien, ¿por qué voy a hacer algo raro para luego? Y además lo he probado y no me funciona esto de hacer cosas raras, la semana de competición, yo a lo mismo. Simplemente el viernes y el sábado cargo un poquito más de hidratos de carbono. Las comidas son prácticamente arroz y pasta, arroz y pasta, arroz y pasta y bocadillos. Entonces, ¿qué vamos a cenar esta noche? Pues lo que me haría cualquier jueves por la noche. Un bocadillo, un bocadillo que ahora torraremos este pan, lo pondremos a la plancha para torrarlo, está calentito. Le pondremos el queso este que me he comprado esta tarde en el supermercado, que en el supermercado he visto a mi amigo Rafa Tortosa, mi amigo Rafa Tortosa fue quien hizo la presentación en la Casa de la Cultura cuando presentamos el documental Espíritu de Lucha. Pues he visto a mi amigo Rafa Tortosa y me ha dicho, no hace falta que me cuentes nada porque sé todo lo que comes durante toda la semana. He estado viendo todos los vídeos, sé todo lo que has comido, lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, lo sé todo. No hace falta que me pongas al día de nada. Es verdad, tiene razón. Un saludo para mi amigo Rafa Tortosa. Gran amigo, gran persona y bueno, la verdad que siempre ahí en el corazón. Bueno, ¿qué más? Pues nos hemos comprado el queso este, bofarta, ahí en el supermercado. Le hemos hecho las cuatro tonterías de esto que vamos a poner aquí cuando esté esto calentito. Y nos hemos comprado también una tarnita de sobrasada de Mallorca que he abierto aquí para que vaya cogiendo la temperatura ambiente. Porque la sobrasada hay que comerse a la temperatura ambiente para que tenga buen sabor. Y escuchemos todas sus propiedades sobrasada de Mallorca, madre mía. Qué recuerdos. Cuando estaba en Mallorca haciendo la mili, tenía un compañero, un camarada, un guerrillero también, que su padre y él tenían una carnicería en Zapobla. Le daban, le daban, le daban, ¿cómo le daban? No me acuerdo, es que Jordi, Jorge, Juan, Juan, creo que le daban Juan. Bueno, pues este, este, este amigo, este camarada me traía unas botifarras así grandes de sobrasada para que me las llevara para aquí, para casa. Cuando me iba de permiso, ¿no? Yo se las compraba y tal. Nunca en mi vida he vuelto a probar una sobrasada tan buena como la sobrasada de Zapobla, en Mallorca. Unas botifarras eran así de gordas y así de grandes, bueno, eran enormes. Madre mía, qué recuerdos. O sea, aquello sí que era la sobrasada auténtica, la sobrasada mallorquina de una carnicería allí de pueblo y tal. Increíble. Algún día volveremos a Mallorca otra vez, aunque ya he vuelto muchas veces, y a ver si vamos a Zapobla y vamos a localizar la carnicería aquella de mi amigo. Y a lo mejor está mi amigo aún ahí, en la carnicería esta. Puede ser, puede ser, es posible. Bueno, historias de otros tiempos. ¿Qué vamos a comer de ensalada? Pues un tomatito, un tomatito con unas olivas, porque ahora ya, a partir del jueves, ya, esta mañana hemos comido a la lechuga, ya, la lechuga ya fuera. Las lechugas ya se han terminado, lo verde ya se ha terminado ya, eso solo puede hacer que las tripas vayan rápido. Y no interesa que las tripas vayan rápido a partir de mañana viernes ya. Interesa que todo lo que comas se quede ahí sólido y se absorba bien, y se absorba bien. Porque si empiezas a ir muy rápido, los alimentos no se absorben y luego el día de la carrera no tienes energía. Los alimentos tienen que hacer bola, bola pero que luego salga la bola, claro. Pero que no puedes ir ahí todo el rato al baño porque si no te quedas sin power. Esto es verdad también. Si te pones muy nervioso antes de las carreras, a mí me pasaba hace 20 años, te pones muy nervioso, va todo ahí, entra y sale, entra y sale. Y luego vas a la carrera y no tienes, no tienes energy. ¿Vale? Esto es importante. Dicho todo esto, he contado toda esta historia, como ya os he dicho, yo no hago nada de dietas raras, yo a lo que funciona, a lo que me funciona durante toda la semana, yo lo mismo. Mañana ya veréis lo que comemos, lo que desayunamos, lo que almorzamos, ta, 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 ta. Lo vais a ver todo hasta la carrera, lo vais a ver todo. Y, pues bueno, hoy se termina esto, que yo he llamado un poco, he llamado La Gran Buff, La Gran Buff. No sé si habéis visto esa película, yo os la recomiendo. Es una película que, bueno, la traducción sería La Gran Comilona. La Gran Comilona es La Gran Buff, pero es algo más que una comilona. Son más cosas la película esa, ¿no? Bueno, es una película que yo vi hace muchísimos años, cuando yo era asiduo a los videoclubs en Xativa, ahora ya no queda ninguno, asiduo a los videoclubs, y, pues yo me hice un poco cinéfilo en los videoclubs, porque en el cine tampoco tenía demasiada pasta para ir al cine, entonces, y aquí entre semana no había cine. El cine era solo el viernes, sábado y el domingo, entonces, a mí me gustaba mucho el cine, me gusta mucho, y en mí iba a los videoclubs, al videoclub Imagen y Sonido, Galaxia, Bogart, Telehativa, Esparza, bueno, yo era socio de todos los videoclubs, y siempre estaba viendo películas, siempre estaba viendo películas, todos los días, películas, 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 ya estaba, un friki de las películas. Y, bueno, pues, entonces, un día veo ahí la gran buff, veo la película esta y digo, hostia, qué peliculón, la acabo de ver. Os la cuento un poquito, no la voy a destripar, pero para que sepáis un poco de qué va el rollo, porque me gustaría que la vierais, me gustaría que la vierais, es una comedia increíble. Director Marco Ferreri, y de 1977, o 76, del 77, sí, del 77, tengo esa memoria, esas cosas se me quedan ahí. Bueno, cuatro actores buenísimos, actrices también, gran película, gran película. El tema es, cuatro amigos, cuatro personajes, un poco ya adinerados, que están cansados un poco de todo, están hartos de la vida, de la buena vida, están hartos de la buena vida. Bueno, total, que se alquilan una mansión en Palacete, en París, que era de un escritor o algo así, o un poeta o algo, un vividor. Bueno, se alquilan, y deciden hacer allí una gran comilona, empiezan a acumular comida, y deciden hacer allí una gran comilona, y a reventar comiendo. Y de esto va la película, básicamente. Esto es la película, la película empieza ahí, no os la he destripado, no he hecho spoiler. Simplemente, esto es el argumento. Cuatro amigos que se juntan en una mansión para comer hasta reventar. Y, bueno, empiezan a aparecer allí ya señoritas y tal, historias, hasta una clase de alumnos y tal. Bueno, esto se muerta ahí, rollo película de los hermanos Marx, pero en rollo italiano y tal. Una historia, una historia que hay que ver. La gran buf, la gran buf. No os la perdáis, buscadla. Entonces, esto ha sido como una gran buf. Esto que os he enseñado, todos estos vídeos de las comidas que he hecho yo, ha sido como la gran buf, ¿vale? De mis comidas. Y se acaba hoy, se acaba hoy porque ya a partir de mañana nos vamos para allá y ya serán otro tipo de vídeos ya en acción y tal. Vamos a intentar, como siempre hacemos cuando hacemos un viaje de estos, vamos a intentar retransmitir casi en directo lo que vamos haciendo. Mañana salimos a las seis de la mañana y enseña que salimos, en la primera gasolina que pillamos por la autovía, paramos y enviamos el vídeo para arriba. Y luego paramos a almorzar y mientras almorzamos enviamos el vídeo para arriba. Y lo vais viendo conforme vamos llegando a Benasque y todo lo que vamos haciendo. Bueno, lo veréis hasta la carrera o incluso un poco más después de la carrera. Tengo preparada ahí una buena comida para Adrián y su novia que van a venir a ayudarme, van a venir a grabar la carrera, van a venir a hacerme los habituallamientos y después nos haremos una buena comida allí en el camping y la vamos a disfrutar y bueno, pues la enseñaremos. Esas cosas que me gustan de a mí, esas tortillas de patatas con chistorra y esas movidas, las enseñaremos. Y luego ya volvemos para casa el lunes y empezaremos la preparación específica ya del Maratón de Valencia. Nos ponemos ya en modo asfalto, modo Maratón de Valencia, siguiendo con la fuerza, siguiendo con el fondo. Esto, pero ya se terminó la montaña, se terminaron las vacaciones, se terminaron los viajes, se terminó todo esto. Y ya es entrenar, entrenar y entrenar todo lo que podamos, todo lo que podamos, hasta los límites que nos dé el cuerpo. Esto lo que vamos a hacer cuando volvamos de Benasque. Así que vamos a disfrutar el viaje, vamos a disfrutarlo, vamos a contarlo y vamos a ponernos a cenar, que se nos está haciendo de noche, son las 10 en punto ya, son las 10 en punto ya. Y para que había que hacer mucha faena hoy de cargar el coche y tal, y se me ha hecho un poco tarde. Pero bueno, está todo preparado ya, mañana solo es simplemente sacar las cosas de la nevera, que están en la nevera, ponerlas en la neverita, cargar la comida, que está aquí en el piso fresquita, y irnos para allá. Así que nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la salida, y una vez más, gracias a todos por seguir estos vídeos, por seguir estas historias. No os puedo contestar a todos, como ya sabéis, en YouTube sería imposible contestar a todos, pero voy contestando lo que puedo, voy contestando preguntas, preguntas interesantes, preguntas buenas, están ahí, guardadas todas, todas guardadas buenas, para ir contestándolas durante los vídeos. Y esta es mi forma de darles las gracias, contestando las preguntas y haciendo estos vídeos. ¡Nos vemos mañana! ¡Buenas noches!